Bueno, aquí estoy en lo alto de la piedra, antes estaba abajo de la piedra, ahora estoy en lo alto de la piedra, aquí, viéndolo todo, todo, voy a acercar y se ve todo chulísimo. Vamos aquí todas las montañas, ahora lo pasen un poquillo, aquí tengo a los amigos, a los amigos Pablo, Santi, Luis y Alfonso, Alfredo, eso, DJ Alfredo. Bueno, aquí estamos con los compañeros, me voy a matar yo solo, aquí en lo alto de la piedra y disfrutando del sábado sabadete con los directos zapatrónicos desde el alto de la piedra ventana. Saludos, vamos a hacerle una foto a los compañeros.